Y el mundo entero En vivo Por Lin-Manuel, el muñeco Aplicándotela en el aire Por Turbo 98 y el party de 5 horas 10 a 3, 10 a 3, 10 a 3, 10 a 3, 10 a 3 Siempre en Turbo 98 Todo lo que suena en el mundo de la música urbana Turbo 98 ¡Nos fuimos! ¡Me indianas! Turbo 98 Turbo 98 La dueña del movimiento ¡Hola lindita! Turbo 98 Turbo 98 Diagnosis, los mejores diagnósticos en Turbo 98 te da la hora Doce y treinta ¿Sabes qué puede hacer diagnosis por tu salud? Yocho Deja de mentirte Turbo 98 No me importa lo que suena Despierta en las mañanas con los hijos de Tuta Saca ese infeliz trasero tuyo de la cama, pero ya De 7 a 10 de lunes a viernes, los hijos de Tuta De Turbo 98 Turbo 98 Tú me avisa La número uno en música urbana Está claro de uno Turbo 98 Turbo 98 Todo parece indicar que la pandemia ha causado estragos en las figuras públicas La envidia de las demás Turbo 98 La calleta dura H-I-D-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A Gracias.